Arturo podría irse a hacerle compañía a su hijo Vicente dentro de la cárcel, como hemos visto desde hace algunos días, al parecer Lisset, Sofía y Alejandro pudieron lograr encontrar la combinación de la caja fuerte de Arturo Márquez y en estos siguientes capítulos, después de seguir investigando todo lo que había en el disco duro de la computadora de Márquez, además, aparentemente, junto con todos los documentos que hay dentro de la caja fuerte, todos ellos estarían descubriendo algunas verdades de Arturo, tal cual como que él ha estado haciendo bastantes fraudes y bastantes desfalcos a diferentes personas, además de estar teniendo una red de lavado, Por lo tanto, estaríamos viendo como posiblemente también agregando algunas pruebas que pudieran indicar que Arturo estuvo haciendo hasta lo imposible para meter nuevamente a Lorena y que ella fuera juzgada injustamente, él caería directamente a la cárcel, debido a que Alejandro estaría presentando algunas pruebas las cuales dirían claramente que Arturo Márquez también es un delincuente, Por lo tanto, veríamos como Arturo estaría yendo directamente a prisión a hacerle compañía a su hijito Vicente, el cual, como todos sabemos, hizo un delito y al parecer también es principal sospechoso de que él acabó con Juan Pablo, porque ya lo vimos que cuando se pone a tomar, al parecer pierde el control y prácticamente hace muchas tonterías. ¿Será que estaremos viendo como Arturo también caerá preso y él será juzgado por algunos otros crímenes, además de complicidad por lo que le pasó a Juan Pablo? Este es tu canal, NotiSeries, y te recomiendo que te suscribas porque se pondrá muy buena la telenovela Fugitivas. Nos veremos hasta la próxima.